Radio Progreso FM, Radio Progreso FM, sonando por todas partes, la onda de la alegría. Aquí les quiero mostrar, quiero mostrarles, esta es la parte de la cabina de locución. Aquí es donde los locutores, pues bueno, dan sus informaciones, sus programas. Esto que vemos aquí, aquí tenemos una puerta y aquí hay otra puerta. Y cualquier ruido o algo que exista del lado allá, pues bueno, hay aproximadamente un metro entre esta puerta y aquella puerta. Es lo que se le llama en la radio, trampa de sonido. Esto es una trampa de sonido, dos puertas para aislar, así como bueno, todo el recinto está, como pueden apreciar, está acústicamente separado para que no haya ruidos. Esta es la parte de los locutores. Estoy pasando por la trampa de sonido y bueno, ya aquí estoy en la parte que es donde yo trabajo. Este es la cabina como tal, la cabina de transmisión. Y bueno, aquí es, este es mi puesto de trabajo. Aquí precisamente es mi puesto de trabajo. La radio, por lo general, lo que siempre realizamos. Esta es la referencia de lo que está saliendo ahora al aire. Por lo general, siempre en un espacio, ya sean musicales o informativos, pues bueno, se trabaja también con un director. El director te va dirigiendo y bueno, tú haces la realización sonora a través de esta consola mezcladora. Y aquí sale todo, los programas grabados, los programas en vivo, los noticieros, programas musicales. Ese es el ABC en todas las emisoras de radio. Ahora, antiguamente, las emisoras, por lo general, todas tenían máquinas reproductoras de cintas, cartucheras. Yo recuerdo esta cabina en aquel formato, o sea, estoy hablando de la década de los 70, 70 y tanto, con sus cartucheras. Nada de esto era así, de esta manera, ya todo esto cambió. Ya después, pues bueno, las máquinas analógicas reproductoras de cinta se fueron eliminando paulatinamente. O sea, se trabajaba con cintas y también se trabajaban en algunos programas. No todos se hacían digital. O sea, fue una transición analógico-digital. La cabina de transmisión, pues bueno, consta de todos estos periféricos. Se les llama periféricos. En este caso, tenemos aquí dos máquinas que realmente traen dos tarjetas de audio. O sea, aquí yo tengo cuatro tarjetas de audio. Además, que tengo también reproductoras de discos, reproductoras para colocar una memoria, una memoria, y podemos sacar la música o una entrevista o algo también en una memoria. 59. Ya vamos a identificar la emisora. Vamos para allá. Esa es la identificación de la emisora. Que no vuelva el brazo ni se hace el motor. El trabajo es gloria, la vida es acción. Radio Progreso, cadena nacional. La onda de la alegría. Transmitiendo desde la Habana, Cuba. Primer territorio libre en América. Transmitiendo desde la Habana, Cuba. Jamás nuestra tierra tuvo tanto amor. Ni tan bello oculto salió del sudor. Exactamente las tres. Radio Progreso FM, Radio Progreso FM.